Hola, ¿cuántas veces habéis querido hacer un nudo de corbata y no os salía? Mirad que fácil, en apenas unos segundos. Lo pongo en mi mano derecha. Paso una vuelta. Dos vueltas. Meto la mano y cojo la segunda tira. Vamos tirando y fijaros que fácil hemos hecho nuestro nudo de corbata. Si os gusta, seguidme para más trucos como este. ¡Adiós, amigas!